¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a hablar de mi experiencia usando el shampoo para caballo Super Pop. Bueno, este caballo... Bueno, este shampoo yo lo conseguí en una veterinaria, me costó como 270 pesos, es de 946 mililitros y huele muy muy rico a manzana, es color azul como transparente, no tienes que usar mucha cantidad, es un shampoo de limpieza profunda, de verdad que todo lo que traigas en tu cabello de mousse, gel, spray, lo que sea, te lo va a quitar y no te lo va a resecar. Hace un tiempo yo lo usé junto con el shampoo Ecus y este, a pesar de que era de limpieza, pues sentí como que no me creció, pero dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Aquí abajo en la caja de informaciones voy a dejar los links de todos los shampoos para caballo que he usado, pero de verdad que regresé con este porque me enamoré ya del shampoo. Hace como dos meses y medio me corté el cabello, no les voy a mentir, como por aquí, más o menos, algo así lo traía, súper súper chiquito, parecía en serio Dora la Exploradora, nací súper chiquito y bueno, lo hice porque me quería emparejar una parte de acá, porque me lo pinté y me lo maltraté, todo un rollo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a usar este, pero ya lo que hice fue que ya no me medí el cabello, porque siento que cuando nos estamos, mide y mide el cabello, como que, no sé, pasa de que te mide a lo mejor 30 centímetros, pasa el mes y te lo vuelves a medir y te mide 30 con un milímetro, ¿no? Entonces dices, no me creció nada y como que te obsesionas y el cabello siento que ni te crece ni nada. Yo siento que sí me ha crecido muchísimo. Este shampoo ya llevo usándolo como dos meses, este ya es mi segunda botella, ya llevo como dos meses. Cada botella me dura como un mes, mes y medio, porque es bastante y no tienes que usar mucha cantidad, es muy poquita, hace mucha espuma, huele a manzana, súper rico y te queda el olor en el cabello. El cabello, pues yo siento que me ha crecido, si lo traía como por aquí, pues me ha crecido un tanto así, que ha de ser como esto, así, más o menos, en dos meses y medio, ¿sí? Como en dos meses y medio me ha crecido, porque siento que para mí es muchísimo, porque el cabello me crece muy lento. Quise dejarme para este video el cabello sin nada, 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 así, sin mousse, sin sprites, sin nada, y sin planchármelo, y así es como me queda después de usar el shampoo. Como ven, pues no tengo ni frizz, ni se me esponja, no se me hace feo, me gusta en realidad como me queda, y ya estoy tratando de no ponerme nada, nada en el cabello, o salvo un poquito de aceite de argán, pero nada más. Lo único que me llego a planchar es el fleco, porque sí se me hace como chino y no me gusta como se ve. Pero en realidad el shampoo se los recomiendo muchísimo, que vayan y lo compren, no es caro, te dura mucho, vale la pena de verdad usarlo. Como les digo, pues a este shampoo yo les di una segunda oportunidad, y sí me gustó. He usado para personas, para caballo para personas, pero pues siento que ya no es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, la gente que tiene caballos invierte muchísimo dinero en su salud, en los productos, los productos para caballos son muy caros, bueno, algunos son muy caros, y son de la mejor calidad que puede haber. Entonces, ¿qué más que usar un shampoo que son para ellos? Cuando el pelo del caballo siempre está hermoso, brilla y todo, por el tipo de shampoo que le ponen, y todo lo que usa, ¿no? Pero el shampoo pues es primordial para tener un cabello bonito. Ya los shampoos que son para mujer, o para uso humano, que no nada más es para mujer, para uso humano, siento que ya traen muchos químicos y eso, pues ya no te funciona igual. Entonces no hay como usar uno que en realidad sea para caballo. Como les dije, les voy a dejar aquí abajo el link para que vayan y vean los videos de mis y otras experiencias, y tal vez pues a ustedes sí les funcionaron los otros shampoos, pero a mí en realidad no. Y aunque este no me había funcionado tanto, dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad para ver si me funciona, y de verdad que me enamoré, o sea, ya no lo voy a soltar, ya lo voy a seguir usando, tal vez le ponga a lo mejor un poquito de argan al shampoo, o le ponga sábila, la pura baba de la sábila, no sé, o lo deje así porque en serio me encantó, me encantó el shampoo, y se los recomiendo mucho. Pero bueno, para que este video ya no se haga más largo y más tedioso, les dejo aquí todas mis redes sociales en la parte de abajo, y si te gustó este video por favor regálame un like, suscríbete y comparte, suscríbete. Si te gustó este video por favor regálame un like, suscríbete y compártalo. Nos vemos en el próximo video.